Jaime Lozano cerca de volver a dirigir tras fracasar con la selección mexicana Luego del trago amargo vivido al frente de la selección mexicana, una nueva oportunidad en el mundo del fútbol estaría por llegar para el joven técnico mexicano Jaime Lozano, entrenador que ha recibido muchos comentarios negativos por la forma en que manejó al tricolor, quien se encuentra en la lista de uno de los equipos de la MLS, que ve como una seria posibilidad su llegada. Se trata del San Diego FC, franquicia que hará su debut en la máxima categoría del fútbol estadounidense en 2025, y que en palabras del director deportivo Tyler Hibbs, Lozano es una opción que agrada mucho. Con Jaime Lozano siendo uno de los candidatos, lo conocemos muy bien dentro de la organización. Él es uno de los candidatos, seguro. Ha pasado por nuestro escritorio varias veces en términos de punto de discusión, mencionó. Será en los siguientes días que se puedan conocer más detalles sobre un posible acuerdo, recordando que dentro de las estrellas que tendrá el equipo destaca el atacante Irving Lozano, quien todavía sigue en el PCB. ¡Gracias!